No mames, yo tenía entendido que veníamos a rostear personas, no tubérculos, güey, no mames. Gloria Rodríguez, qué gusto verte acá. ¿A qué sirenita le quitaste las piernas ahora para venir para acá? Ah, no, perdón, todavía trae los tentáculos, no mames. Yo sé que hicieron puros chistes de que estás gorda. Yo no estoy diciendo que Gloria Rodríguez esté gorda, pero si yo tuviera que caminar un kilómetro en sus zapatos, sería la primera persona en caminar un kilómetro en sus zapatos. Me encanta cómo haces el chiste y me volteas a ver, a ver si no te chingo una pierna o algo. No me vaya a morder esta pendeja. Oye, todo el mundo dice que eres de Monterrey y a mí me parece que para ser regio estás muy chaparro, muy pobre y muy pendejo para ser comedia, ¿no? Dicen, dicen por ahí que cada vez que un comediante regio debuta, a ti se te muere un chiste. Y se lo auto explica, ve como si es pendejo para contarte a ustedes. ¿Por qué esta Úrsula? Me gusta. Ya, ya, venga, venga. Oye, dicen que hay unos pósters ahí en el metro de me has visto de tus dildos, sé que lo estás buscando todavía. Gloria Rodríguez no usa Tinder para ligar, más bien liga por Uber Eats. Me encanta cómo se burla de mi autoestima y que estoy gorda y no cojo. Él está casado con una mujer hermosa. Es lo mejor que tienes tu esposa, lo cual demuestra que no hay que ser gorda para tener baja autoestima. A ver, ¿qué te digo ahora? Que no te hayan dicho ya de pinche... ¿Eh? Un chiste, puedes entrar a Facebook y buscar uno. Puedo entrar a Facebook y buscar uno. Iba a entrar a tu perfil, pero no cabe en la pantalla, güey. Chinga, no mames. Pues más vale llenar el escenario que quedarse chiquito, ¿no? ¿Tú dónde eres? ¿Aquí de la Ciudad de México? Sí, señor. ¿No has pensado irte a vivir a Irán? Te caería muy bien taparte el 90% del cuerpo. Gastarías un chingo de tela, güey, pero pues... Sí me dolió, sí me dolió. Me imaginé sudada por el desierto y fue como, no, no mames, nadie quiere ver eso. Oiga, a mí también me dolió imaginarte sudada, no mames. Luiki, si tú me pidieras un consejo para ser un mejor comediante, te diría, manda la chingada a todo el mundo que te critica, qué importa, vuelve al origen y mejor síguete robando chistes que sí den risa porque aquí está de pena, güey. Gloria, decir que robo chistes es el mismo chiste que ya contaron otros 50 comediantes, ya deja de robarte ese chiste, no mames. Ladrón que robaron. Claro, Rodríguez es maestra también de comedia, es la prueba, una primero es la prueba fehaciente de que contar chistes malos se engorda y la segunda es que es una maestra que demuestra que todos los alumnos pueden superar al maestro. Estás cagando muy cabrón, Luiki, no puedo dejar que... Perdón, perdón, perdón. La culpa es de Cortés, Eva. Es la primera vez que dos hombres semidesnudos se pelean por mí. Aplaudan a esto. Nunca lo vamos a volver a ver. Ya me lo llevo, ya me lo llevo, ya me lo llevo. Ya, ya, gracias. Sigan, están en su casa. Ya nada más me encuero, estoy pendejo, güey, no mames. ¿Cómo podías hacer chistes? Ten, tápate tú, por favor. Me voy a tapar, pero la boca. Último chiste, último chiste. Último chiste, Gloria Rodríguez es el ejemplo como maestra de que el alumno siempre supera al maestro. Todos sus alumnos son mejores que ella. Por eso tú no eres mi alumno. ¡Tedá! ¡Sagre guantes, sangre guantes, sangre guantes! Pero te quiero. Está bien, está bien. Muy bien, muy bien. ¡Evan, sí, el jurado! Esto es inaceptable lo que está pasando aquí. Se están rompiendo las reglas. ¿Por qué otra vez está el muchacho sin camisa? ¡Qué fácil eres! ¡Te la quitas rapidísimo! No, temí por tu vida. Temí por tu vida. Pensé que Gloria te iba a aplastar. Creo que a Escalante le pasó lo mismo y por eso subió a echarte la mano. ¿Y siempre en cuanto lo veste en cueras? A Juan Carlos. Gloria, vi como que te hiciste bolas. Perdón, perdón, no pude aguantar. Tenía que hacer uno de ellos. Tiene miedo, su papá y su panza no dejan de temblar. Y en esta ocasión, pese a que te ayudó tu cuate, tu amiguito, le voy a dar mi voto a Gloria Rodríguez. Regina Blandón. Ay, no, no, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no queríamos ver otra miseria así. ¿Por qué entró tu compañero? ¡Qué mal! Creo que en esta ocasión, sí, efectivamente, Gloria Rodríguez te aplastó. Maestra Gloria Rodríguez, mi voto es para usted. Ahí está la prueba de que sí, o sea, sí es. Hijo de Sheila. Pues muy bien, muy buena. Oye, para hacer el duelo de perdedores, para ver quién queda en la mediocridad, bastante buen duelo, ¿no? Hubo de todo, esto fue un momento... Hasta chistes robados de la temporada pasada. Chistes robados, o sea, llegó Alice, encueraron muy bien, la verdad, los dos. Para mi gusto, creo que ya, pues tanto chiste de gorda, pues también se pudo haber buscado otro tipo de chistes también más ágiles como los que hizo la señora Gloria, mi querida Gloria. Más ágiles que yo. Señores y señores, ella no fue la peor de la noche, Gloria Rodríguez. ¡Suelve menos! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.